Se trata de la aprobación EUNOMIA, en la cual la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal efectuaron cuatro allanamientos para recabar más indicios en torno a una investigación que se sigue en contra de dos exaltos funcionarios de la Policía Nacional. Paralelo a ello, se ha realizado una acción de privación definitiva de dominio sobre 83 bienes relacionados al excomisario o al comisario, mejor dicho, en condición de retiro, Constantino Zavala y asimismo también en contra del comisionado de policía en condición de retiro, en este caso René Adrián Flores Marcelino. ¿Ellos guardan prisión? ¿Están acusados? No, ellos no tienen ninguna acusación hasta este momento, sin embargo, por ello esta acción y estos cuatro allanamientos sirven para profundizar estas investigaciones en contra de estas personas. Lo que se ha efectuado por parte de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial es solicitar ante el juzgado de privación de dominio la acción de aseguramiento de estos 83 bienes que es la acción que se está efectuando en este momento mediante esta operación. ¿Y cuáles fueron los argumentos que presentaron ante el juez de primera instancia para asegurar estos bienes? Bueno, que han sido bienes que fueron adquiridos de forma ilícita luego de un periodo de investigación del Ministerio Público de 10 años, es decir, durante 10 años, de 2008 a 2018 se les ha hecho una investigación de su patrimonio en el cual se ha encontrado por parte del equipo fiscal, perito financiero Silatic, algunas incongruencias en su incremento patrimonial. En el caso del señor Constantino Zavala, de acuerdo a la investigación y de acuerdo a lo que se nos ha proporcionado, no justifica él, su núcleo familiar y socio, más de 74 millones de lempiras. Y en el caso de Marcelino Flores, no justifica más de 10 millones de lempiras. Esto en relación a estos 10 años que se les ha efectuado esta investigación. ¿Y en el marco de estos aseguramientos, hay requerimiento fiscal contra estas dos personas? No, en ese momento hay requerimiento fiscal, no hay acusación. Sin embargo, no se descarta, puesto que estos allenamientos han servido para recabar otros indicios, otra información que pudiera dar luz para un eventual o un posterior requerimiento fiscal, una acusación en este sentido. O sea, no están acusados, están siendo investigados, les aseguran los bienes, les quitan los bienes. Eso es así, ¿eh? Claro, por considerarse que estos bienes han sido adquiridos de forma ilícita y este incremento patrimonial que han obtenido ellos en este periodo de investigación en el cual el Ministerio Público ha efectuado. Esto me da pie, Jorge Galindo, para preguntarte. A Juan Orlando Hernández, ¿por qué no le habían asegurado bienes antes de ser capturado por la Policía Nacional en el marco de la solicitud de extradición? Desconozco, Ronnie, sinceramente, y no puedo responder a su pregunta, puesto que acciones en contra del presidente ya se han llevado a cabo por parte de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, que era la entidad también del Ministerio Público, que efectuó tales aseguramientos. Pero la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico actuó después de las capturas, casi 15 días después de las capturas. Es correcto, pero la ley no podría responderle porque no es un procedimiento que ha correspondido a la ATIC. ¿En la Agencia Técnica de Investigación Criminal no existe algún proceso en contra de Juan Orlando? No, desconozco. Hasta este momento, como le digo, le repito, es la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, junto con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, que ha desarrollado estas acciones. Y contra Juan Carlos del Tigre Bonilla, ¿hay alguna acción por parte de la ATIC de aseguramiento de bienes? No, tampoco, desconozco. No podría responderle esa pregunta. Hasta este momento no tenemos alguna información que se nos haya proporcionado. No hay nada, no hay nada. Contra estos dos extraditables, no hay nada en la ATIC. No podría ser que no hay nada porque, como le digo, es una información que se maneja por parte de los investigadores y de lo cual no hemos tenido conocimiento. No podría ser responsable de decir en qué hay o no hay. Solo le puedo decir que hasta este momento no nos han informado sobre que hay alguna acción en ese sentido. Jorge Galindo, portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, junto a José Flores en cámaras, Ronnie Espinosa, Confidencial HN. Gracias por ver el video.